Muy buenas gente y bienvenidos a niveles de poder de Shokugeki no Soma primera temporada y segunda temporada. Aunque es cierto que no hay niveles de poder como tal de este anime, se podría decir que podemos calcular en vez de los niveles de poder de combate como tal, podemos calcular el nivel de cocina, o sea la habilidad que tiene cada uno en ese momento exacto. Con lo cual decidí hacer los niveles de poder o de cocina de Shokugeki no Soma de la primera temporada y segunda temporada. Con todo esto dicho, comencemos el video. Comenzando estaría Aokiriago, este personaje realmente no tiene mucho nivel de cocina, ya que sería de los menos hábiles en la estrella polar. Aunque se sabe que pelea mucho con su compañero Shouji, pero realmente este personaje no es que tenga unas habilidades de cocina muy altas, siendo de los más malos al cocinar dentro de la estrella polar. En siguiente posición estaría Shouji Sato, otro personaje que realmente no tiene mucho nivel de cocina, siendo igual a su compañero, Diago, ya que estos dos podrían decirse que son similares en todo, teniendo el mismo nivel de comida, por eso son mejores amigos después de todo, ya que realmente no es que destaquen ni nada y no son muy buenos para cocinar. Pero al fin de cabo están en la estrella polar, con lo cual tendrían que tener algo de nivel de cocina, pero es muy bajo. Pero este sería el nivel de poder de este personaje. En siguiente posición estaría Ryoki Sasaki. Este personaje tiene un nivel de cocina bastante alto, ya que a diferencia de sus dos compañeros, este sí sabe cocinar bastante bien, siendo de que destacó en distintos concursos dentro de la academia. Como sabemos, este personaje tiene técnicas de cocina bastante peculiares, con lo cual su nivel sería superior a sus dos compañeros, así que este sería el nivel de poder de Ryoko Sasaki. En siguiente posición estaría Yuki Yoshino. Este personaje tendría una habilidad muy ligeramente superior a su compañera, ya que como sabemos, esta se tiene una habilidad superior con las carnes silvestres, siendo de que incluso tiene un criadero dentro de la estrella polar, siendo de que es más hábil con este tipo de carnes, por lo cual yo diría que sería algo superior a su compañera, con lo cual este sería el nivel de poder de Yuki. En siguiente posición estaría Senji Marui. Este personaje realmente tiene una habilidad de cocina bastante alta, ya que aunque en el principio se consideraba que no tenía tanta habilidad, en el torneo demostró lo contrario teniendo una gran habilidad, siendo experto en distintos temas de cocina, con lo cual yo consideraría que su nivel de poder estaría en este nivel, ya que su cocina podría llegar a ser muy buena en un futuro. En siguiente posición estaría Shun Iwasaki. Este personaje realmente tiene un nivel de cocina bastante alto, siendo de los más habilidosos dentro de la estrella polar, ya que este personaje se especializa en las técnicas de ahumado, siendo el mejor o de los mejores clanes técnicas de ahumado dentro de la estrella polar, aunque es el que se especializa totalmente en estas técnicas, ya que se ha demostrado como este personaje con sus técnicas puede llegar a ser comidas muy buenas, ya que realmente Shun es muy bueno al cocinar con sus técnicas de ahumado, haciendo que se especialice totalmente, con lo cual yo diría que este sería su nivel de cocina. En siguiente posición estaría Ikumi Mito, o bien conocida como Nikumi. Este personaje tiene un nivel de poder bastante alto, ya que este tiene un control sobre la carne muy alto, después de todo su familia se especializa en ser proveedora de carne, teniendo la capacidad de conseguir la mejor carne posible debido a su familia, y siendo conocida por algunos la maestra de la carne, ya que su nivel de la carne es muy alto, pudiendo controlar el corte con la carne a un nivel bastante alto, y eso es de que la puede sazonar muy bien, con lo cual este sería el nivel de poder de Nikumi. En siguiente posición estaría Isami Aldini, teniendo un nivel de cocina muy alto, ya que como sabemos este personaje es proveniente de Italia, siendo de que estuvo en Italia practicando la cocina en un restaurante de ese lugar, teniendo técnicas italianas, demostrando que es un personaje bastante hábil en la cocina, teniendo un talento similar al de su hermano, siendo de que este personaje realmente es muy hábil, y con su destreza al cortar los ingredientes, se pudo ver de que es un personaje muy hábil a la hora de cocinar, con lo cual yo consideraría que este sería el nivel de cocina de este personaje. En siguiente posición estaría Megumintado Koro, este personaje realmente tiene un nivel de cocina muy alto, ya que después de todo esta tiene una cocina muy amable y muy tranquila, ya que con su cocina es reconfortante comerla, ya que podría decirse que se siente el cariño que le pone al hacer la comida, aunque es cierto de que ella era considerada la mejor cocinera en su pueblo, por eso es que fue a estudiar a la academia para mejorar mucho su nivel de cocina, siendo de que este personaje es muy hábil, aunque es cierto que cuando se pone nerviosa, es incapaz de cocinar bien, ya que al ponerse nerviosa no puede pensar correctamente, pero cuando se pone en modo seria o cuando está calmada, se nota de que es muy hábil a la hora de cocinar, con lo cual el poder de Megumintado Koro sería bastante alto, ya que después de todo fue incluso capaz de entrar al torneo, y eso de que solo estamos hablando de la primera y segunda temporada, ya que conforme avanzan las temporadas, su nivel va aumentando gradualmente. En siguiente posición estaría Hisako Arato, teniendo un nivel de cocina bastante alto, ya que después de todo es la asistente de Reina Nacri, siendo un personaje muy hábil, ya que ella ha demostrado que es un personaje con un nivel de cocina demasiado alto, ya que se especializa totalmente en las técnicas de cocina medicinarias, ya que utiliza plantas medicinarias y distintas técnicas para mejorar tu salud, para cocinar, siendo que al comer su comida te mejora todas las enfermedades o te protege de en sí, ya que después de todo su comida es medicinal, siendo que se demostró que es un personaje muy elevador a la hora de cocinar, siendo de los primeros lugares en el torneo que se tuvo en la segunda temporada, ya que Hisako realmente era un personaje muy poderoso, con su nivel de cocina, con lo cual yo consideraría que este sería su nivel de cocina. En siguiente posición estaría Alice Nacri, siendo una cocinera muy habilidosa, siendo de que esta cocinera se especializa totalmente en el uso de cocina futurista, utilizando la tecnología para mejorar los diseños y el disfrute de su comida, siendo de que les coloca artefactos electrónicos para cocinarla de mejor forma, y les utiliza cosas para que se vea más atractiva la comida. Como sabemos, este personaje con su extrema habilidad de cocinar, que ya es bastante alta pero la potencia con su habilidad para, como decirse, para hacer más rica la comida con los apartados electrónicos, se puede decir que el nivel de Alice es muy grande, ya que su cocina puede rivalizar con los personajes más fuertes de toda la Academia Totsuki, ya que después de todo es una de las nietas del director, con lo cual este sería el nivel de poder de Alice Nacri. En siguiente posición estaría Takumi Aldini, este personaje realmente es muy hábil a la hora de cocinar, ya que él tiene una cocina muy habilidosa, siendo de que es capaz de combinar la cocina italiana con la cocina japonesa, creando platillos muy exquisitos, siendo de que el cocinar sus técnicas de cocina demuestra su habilidad totalmente, y de que él mismo se proclamó el rival de Soma, que realmente es una habilidad muy grande y de que son muy buenos amigos, como sabemos estos personajes tienen una rivalidad bastante competitiva, siendo de que Takumi se considera superior a Soma y Soma superior a Takumi, como sabemos Takumi con sus habilidades de cocina es muy habilidoso, siendo de que puede combinar sus técnicas y con su gran habilidad con la mesa luna, se demuestra que tiene una habilidad al cortar sus platillos, de una gran potencia como sabemos, este personaje con sus habilidades tendría un nivel de cocina bastante alto, con lo cual este sería el nivel que yo le daría. En siguiente posición estaría Subaru ni Masaka, este personaje realmente es bastante poderoso, ya que con su habilidad de cocina fue incluso capaz de superar a Takumi, ya que con su poder de copiar las habilidades de los demás, se pudo ver de que es capaz de copiar y mejorar las habilidades de los demás, como hizo con Takumi, siendo de que creó un platillo más rico que el que él había creado. Como sabemos, mi Masaka es un personaje con una gran habilidad, ya que incluso fue capaz de poner aprietos al mismo Soma, pero mi Masaka no pudo superar a Soma en su combate, pero realmente mi Masaka es un personaje muy fuerte, y conforme avanzan las temporadas aumenta su nivel de poder, pero seguimos hablando de la primera y segunda temporada, con lo cual este sería el nivel de poder de mi Masaka. En siguiente posición estaría Ryokuro Kiba, este personaje tiene un nivel de cocina muy alto, ya que después de todo este se ha mencionado de que es incluso superior a Alice Nakiri, ya que tiene una cocina bastante agresiva, pero muy habilidosa, que con su enfrentamiento contra Soma y Hayama, se demostró que era muy hábil a la hora de cocinar, siendo capaz de rebelizar con ellos dos, y que se demostró que su habilidad con la cocina es bastante alta, siendo capaz de detectar que ingredientes son buenos solo con la vista. Como sabemos, este personaje con su habilidad de cocina fue capaz de sorprender a casi todos en el torneo, demostrando que su habilidad era muy alta, comparado con los mejores de la Academia, siendo podría decirse un monstruo dentro de la Academia Tatsuki, dentro de los de primer año en ese momento, con lo cual yo consideraría que este sería el nivel de cocina de Ryokuro Kiba. En siguiente posición estaría Soma Yukihira, como sabemos este personaje tiene un nivel de cocina muy alto, ya que después de todo es el protagonista, y estaría el mismo nivel de Kurokiba. Con su nivel de cocina sabemos que ha ido aumentando gracias a su padre, ya que él practicaba desde joven la cocina junto a su padre, él mismo ha dicho de que tiene como principal objetivo superar a su padre en algún punto de su vida, y de que realmente lo va logrando, ya que tiene un potencial gigantesco. Soma Yukihira es un chef bastante hábil, y que no tiene miedo de enfrentarse a nadie, como hizo cuando se enfrentó contra el chef Shinomiya, que hizo que este es uno de los mejores del mundo entero, y Soma no tuvo miedo de enfrentarse a él, siendo de que Soma realmente tiene un gran espíritu por cocinar, siendo los mejores y muy hábil a la hora de cocinar. Como sabemos Soma es el protagonista, con lo cual sería bastante hábil, pero realmente como se ha visto en el anime, él ha sido capaz de derrotar a distintos oponentes, mas sin embargo también ha tenido derrotas, y no solo con su padre. Como sabemos Soma es un personaje muy hábil al mismo nivel de Kurokiba, con lo cual yo lo pondría en esta posición. En siguiente posición estaría Akira Hayama, este personaje es realmente muy habilidoso, siendo que incluso fue capaz de superar a Kurokiba y a Soma, siendo de que este tiene una habilidad totalmente con las especies, siendo de que tiene una nariz privilegiada, de que escoge los mejores ingredientes para combinar con las especies, teniendo el nivel más alto a la hora de controlar especies, ya que él podría decirse que es un prodigio entre los estudiantes de Kotsuki, ya que esa habilidad es muy alta, con lo cual el nivel de Hayama sería en extremo alto, ya que después de todo le ganó a estos dos personajes, siendo el ganador del concurso, entonces yo consideraría que este sería el nivel de poder de Hayama. En siguiente posición estaría Satoshi Ishiki, este personaje es el séptimo consejero, y aunque es cierto que en los primeros episodios podría decirse que empató con Soma, realmente este se estaba conteniendo totalmente, ya que si él se centrará totalmente en cocinar, su nivel de cocina llegaría hasta esta parte, siendo de los más habilidosos hasta el momento, aunque en la primera y segunda temporada, no se nos mostró casi nada de él, con lo cual no entraré en más detalles, ya que no quiero spoilear nada, pero realmente este personaje es muy hábil, ya que su nivel de cocina podría decirse que es de los más altos, ya que Ishiki es muy habilidoso aparte de ser el séptimo consejero. En siguiente posición estaría Ereina Nakiri, este personaje realmente es muy habilidoso a la hora de cocinar, ya que es considerada una de las mejores estudiantes de todo Kosuki, y eso de que es del primer año, como sabemos ella es una cocinera muy hábil, siendo que desde la primera temporada y segunda temporada, ya es muy muy hábil, conforme avanza la temporada es cierto que aumenta un poco su nivel de poder, al igual que todos los personajes, pero esta desde que comenzó el anime, tiene un nivel altísimo, después de todo tiene la lengua divina, y de que es hija de uno de los directores, y este personaje realmente es una prodigio, ya que al tener la lengua divina le facilita mucho cocinar, pero realmente Ereina Nakiri sería de las cocineras más altas, y cabe mencionarte que ella es la décima consejera, y de que no avanza de puesto porque ella misma no quiere, ya que ella sería capaz de derrotar a varios consejeros, pero ella no quiere avanzar en un puesto de consejería, con lo cual este sería el nivel de cocina de Ereina Nakiri, la décima consejera. En siguiente posición estaría Kojiro Shinomiya, realmente este personaje es muy habilidoso, siendo considerado uno de los mejores cocineros de todo el mundo entero, de todo el mundo, ya que su habilidad es muy alta, y eso de que su especialidad son los vegetales, pero puede cocinar de cualquier cosa muy rica, y que demostró que él era muy superior a Soma, en sus tiempos de pasantías, y de que cuando se enfrentaron podría decirse que lo apalizó, como sabemos este personaje al ser uno de los mejores del mundo, su nivel es muy alto, considerando uno de los mejores de todos los chefs del mundo, con lo cual este sería el nivel de poder de Shinomiya. En siguiente posición estaría Yoichiro Yukihira, realmente este cocinero es el mejor del mundo podría decirse, ya que este cocinero tiene una habilidad en extremo alta, siendo considerado el mejor del mundo, ya que es solicitado por distintos millonarios y restaurantes del mundo entero, y es graduado de la academia, Totsuki, con lo cual su nivel sería muy alto, y se sabe que el reto de Soma sería superar a su padre, que aún le queda un largo camino por recorrer, ya que realmente Yoichiro es un personaje muy habilidoso, ya que con su cocina puede encantar a distintas personas, siendo el cocinero más solicitado, pero él se quedó con el comedor Yukihira, viviendo con su esposa hasta que murió, pero como sabemos este personaje realmente es muy habilidoso, ya que es considerado el mejor del mundo, pero realmente es que no hay nadie que lo supera actualmente, al menos en el punto donde va el anime, sería el mejor del mundo, ya que conforme avanza, hay personajes que pueden derrotarlo, o al menos al final del anime, hay personajes que pueden derrotarlo, pero de momento conforme va el anime, sería el mejor de todo el mundo. Espero les haya gustado el video, den like y suscríbanse para más videos así, apoyen el video para que saquen la segunda parte con las demás temporadas, pero en fin, si les gustó den like y suscríbanse, mírense este video, mírense este otro, pero en fin, yo me despido aquí, adiós.